Nació en el año 2001 como una forma de promover y mostrar el trabajo gastronómico y artesanal de una de las zonas más turísticas del sur de Chile, la región de los ríos. Hoy la Feria Sabores y Sensaciones del Ranco, en esta su segunda versión, reunió a más de 50 stands, decenas de emprendedores y la presencia de afamados expositores que realizaron clínicas gourmet. Es muy importante participar como cocineros en esta feria porque nosotros siempre andamos buscando los productos, los productos chilenos. Hay que convencerse que nosotros los chilenos somos un país multimillonario en lo que son productos. Una fiesta enfocada a poner en valor los sabores tradicionales de la zona de la Cuenca del Ranco y los productos cotidianos como el queso y el salmón. Nos costó bastante, luchamos, bueno, aquí estamos gracias a Dios, hemos salido adelante y una experiencia muy bonita, muy buena y lo ha ido bastante bien con nuestro producto. Un emplazamiento que renace después de la tragedia que desoló la zona tras la erupción del cordón caulle, pero que cuenta con creativos emprendedores que han sabido reinventarse incluso utilizando los proyectiles semanados del volcán. Yo hago de piedras volcánicas con las nietas y a la vez la madera del lago, también hago artesanía del lago, maderas que están abaldonadas por ahí, uno las recupera y hace la artesanía. Asados de jabalí, cocinados a la usanza del lugar, productos de pastelería gourmet, fina artesanía de lino y lana de oveja, una experiencia única que contó con la visita diaria de miles de visitantes durante los cuatro días que duró el evento, que resultó ser un panorama inolvidable y que invitó a todos los espectadores a disfrutar de la atmósfera que se produce en una zona típica como esta.